Los de banda intentan correr, que, chicos, intentáis correr para arriba, corremos, intentamos ser uno contra uno, o vamos con peligro, ¿de acuerdo? Y cuando haya que defender, os quiero a los dos, ayudándoles alrededor de Luxo, ¿de acuerdo, chicos? Nos cerramos y robamos. Todo es posible, es lo que quería hacer. Solo a gente creer en esta victoria que va a venir. ¡Data, posta, unión! ¡Un, dos, tres, captura! Vamos al banco a tocar el suelo. Volvemos. Tres veces con las mismas. Venga, ahora subimos recto, más arriba. Para demostrar que somos mejores, a por ellos desde el minuto uno. A presionar, a robar arriba, a salir rápido. ¡Vamos, vamos! ¡Un, dos, tres, captura! ¡Vamos, ¡Vamos! 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 ¡Atención! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!